Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar de algo importante, de algunos jugadores del evento de Noches de Neon que están ocultos, así que vamos a ver que jugadores son los que van a salir y en que apartados, ya que hay algunos que son muy interesantes y que son totalmente gratis. El día de hoy llegamos a los 100.000 suscriptores, así que después de este video seguramente voy a estar subiendo el especial, el especial de 100.000 suscriptores para que no se lo pierdan, que va a estar bueno. Y bueno, en este video entonces a lo que vinimos, ya saben que pueden apoyar con sus likes y suscribiéndose al canal. Primero que todo vamos a hablar de los jugadores que van a salir por acá en el evento de Noches de Neon en el apartado de Caja de Ritmo, porque como sabemos estas recompensas se renuevan diariamente y todos los días va a salir un jugador distinto. El evento dura 21 días, así que acá van a salir un total de 21 jugadores que algunos, o bueno, si la mayoría son totalmente gratis y algunos están muy chetados, muy interesantes. Como sabemos gente, diariamente vamos a conseguir un total de 5 de estas fichas de ritmo, una que nos dan por acá y 4 que vamos a conseguir en las misiones diarias, que bueno, yo ya la reclamé. En total, diariamente vamos a conseguir 5 fichas de ritmo y para sacar un jugador asegurado de los que van a salir acá se necesitan 24 fichas de ritmo, porque te puede salir a la primera o te puede salir al tiro 24. Así que para tenerlo asegurado se necesitan 24 fichas de ritmo. Esto significa que después del día número 5, en 5 días vamos a tener 25 fichas de ritmo y cualquier jugador que salga en el apartado de acá lo vamos a poder sacar totalmente gratis. Así que vamos a ver cuáles son esos jugadores que van a salir en la parte de acá. Esta lista que vamos a estar viendo en pantalla es gracias a Luixen, lo pueden ir a seguir a Twitter, que sube información bastante importante. Y acá tenemos entonces la lista con los 21 jugadores día por día que van a salir. Sabemos entonces que en el día número 1 va a salir Insigne, sabemos que en el día número 2 va a salir este delantero centro en media 98, que se ve interesante. Día número 3 vamos a tener este defensa central en media 94, Richards. El día número 4, un jugador un poco F, en media 92 vamos a tener a Othiano. El día número 5, y es el día que nos interesa, porque a partir del día 5 todos los jugadores que se vengan van a ser totalmente gratis. Y ya pueden sacar el que ustedes deseen, porque en total de estas fichas vamos a tener 105 de estas fichas totalmente gratis. Y para sacar un jugador se necesitan 24, así que podríamos sacar de manera totalmente gratis 4 jugadores de los que vayan a salir acá. O sea, 4 jugadores de los que vayan a salir saliendo acá, los vamos a poder conseguir. Entonces, el día número 5 vamos a tener a Alessandrini, mediocampista derecho en media 96. Día número 6 vamos a tener a Driuzzi, media 95 en la posición de MSO. El día número 7 vamos a tener a Jeremé, Jereméfe, delantero centro en media 93. El día número 8 vamos a tener a B. Día, mediocampista defensivo en 92. Día 9, Gallese, portero en media 97. Ojo con esta carta del día número 9, Gallese, por si desean ahorrar sus fichas para ese día. El día número 10 vamos a tener a Dabur, delantero centro en 96. Les voy a poner imágenes de algunas de las que más llaman la atención. El día número 11 vamos a tener a Moy en media 94. Día 12 vamos a tener a Zayl, portero en 92. Día 13, Hood Season, mediocampista en media 96. Día número 14 vamos a tener a Waz, lateral derecho, ojo, en media 95. Día 14, Cajens, defensa central en 94. Día 16, Bell, mediocampista en media 92. Día 17, ojo con este día. Día 17 va a salir Cubo, de extremo derecho, en media 96. Día 18, Cezina, media 95. Día 19, en media 94, un jugador. Día 20, un jugador en media 93. Y día número 21. Y último día vamos a tener a Cielini, en media 99. Defensa central, que se ve muy interesante. Y que lo podríamos tener, pues, de manera totalmente gratis. Así que esta está en la lista de los 21 jugadores que van a salir acá. Recordemos que en total vamos a tener 105 de estas fichas. Podríamos sacar 4 jugadores de esta lista que hay acá. Así que ya ustedes deciden en qué día gastar sus fichas con los jugadores que les mostré, con el que más les interese. Y ahora vamos a pasar a hablar. Ya sabemos, pues, que como vamos a gastar 105 fichas, llegamos hasta Sardes totalmente gratis. Se llega totalmente gratis hasta este Sardes. Y hay algunas cartas que gente me estuvo preguntando que dónde iban a salir. Ya que las EA las mostró el día que anunció el evento, pero no se ven en el evento. Y son el caso de Ricky Puig en media 100 y Gareth Bale en media 100. Y también me estuvieron preguntando por Zon. Para los que no sepan, Zon lo podemos encontrar por acá en la tienda. Si venimos acá a Noches de Neón y bajamos por acá, vemos que hay una cadena de packs. En donde está la opción de sacar a Zon o de sacar a esta carta de Morioca. Y para la semana número 2, esta oferta va a desaparecer. O sea, dentro de 7 días, el próximo jueves, esta oferta de Zon va a desaparecer. Y va a llegar una nueva oferta. En donde va a salir Ricky Puig y va a salir Doan. Esos dos jugadores van a salir igual que como salió Zon. Van a salir en cadena de packs en la semana número 2. Ricky Puig y Doan van a salir igual a estos en la semana número 2. Y en la semana número 3 también vamos a tener otra cadena de packs. Y ya en esa semana número 3 va a salir Moisés en media 97. MC, se ve buena la carta. Y va a salir Gareth Bale en media 100 de extremo derecho. Así que para los que estuvieron preguntando por esos jugadores que dónde van a salir. Ya saben que Ricky sale en la semana número 2 acá en las ofertas. Y que Gareth Bale sale en la semana número 3. También en estas ofertas que vamos a tener en la tienda. Así que les quería hablar sobre esto el día de hoy. Les recuerdo que esas fichas se pueden acumular. Porque seguramente hay personas que me pregunten. Estas fichas se pueden guardar para gastarlas cuando ustedes quieran. Si las quieren guardar hasta el último día, las pueden guardar. Ya ustedes deciden. Y acá en estas dos ofertas que acompañan al jugador. Casi todos los días van a seguir saliendo lo mismo. Van a seguir saliendo monedas, refuerzos de habilidad, jugadores oro, jugadores élites. Casi siempre van a salir saliendo las mismas cosas acá acompañando al jugador. Jugadores oro, refuerzos de habilidad, monedas, refuerzos de habilidad. Casi básicamente eso es todo lo que va a salir en este apartado de acá. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Atentos a más tarde al especial. Que por favor espero que no se lo pierdan. Activen la campana. Y nada parceros. Muchísimas gracias. Eso era todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Yo me escribí y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.